Oigan, pues que les cuento que Holanda sacó un helado de conejito y yo lo he buscado en todos lados. Bueno, en todos lados que yo he salido en estas fechas y no lo he encontrado. Y ahorita pasamos por una heladería llamada Frody, igual la ubican, tiene un osito. Y yo pedí un helado de conejito con nuez, o sea, una bola de conejito y una de nuez. Y está súper rico, en verdad sí se los recomiendo, está muy rico. Pasamos por una sucursal que está, pues, en la colonia Rosa, Molina de Rosas, ¿no? No, se llama Alfonso XIII. Ah, ok, en Alfonso XIII y está bien, bien rico. Muy cerca de Miss Quack. Muy cerca de Miss Quack, me gusta mucho. Y la verdad es que no se me hizo caro, cuesta $35 el helado de dos bolas en cono. Y muy rico, se los recomiendo el helado de nuez, muy muy rico. En Oaxaca hay una pastelería que se llama La Rome y vende un helado de nuez. Y era de mis super favoritos y sabe muy similar, entonces estoy feliz con este helado. Bueno, si ustedes me recomiendan algún otro sabor de esta paletería, heladería más bien, que no tengo cerca, pero bueno, si me recomiendan algún sabor para la próxima vez, déjenmelo en comentarios. Bueno, Walmart, Pedisur, nunca vengo aquí, yo les podría decir que tiene años que no vengo. Y me encontré estos cubiertos en $106 pesos, me parecen lindos, estoy pensando si llevármelos. Y les platico que estoy buscando un espejo para mi hermano, estoy aquí dando un pequeño recorrido y hay algunas cortinas de rebaja. Ya saben, les voy dejando clips, les voy dejando fotos, como me sea posible, no hay mucha gente, de hecho no hice ni fila para entrar. No me agarré carrito porque vengo súper rápido, pero les digo, les voy tomando como imágenes de lo que puedan. Oigan, estas cortinas me gustan bastante, están bien bonitas y no se me hacen caras, $231. Pero solo es una, ¿no? Sí es una. Bueno, vamos a ver qué otra cosa nos encontramos. Y ustedes, ¿qué opinan de estos cubiertos? Es como me gustaría hacer siempre en vivo y que me den sus consejos. No recuerdo haber visto ese reloj en otro Walmart, está lindo. Bueno, a ver si está. Bueno, pues ahora vamos a por Talsuner Health, ya saben que me encanta ir ahí. Y aquí yo les estaba hablando, pero la careta hace que suene súper extraño el audio. Entonces les estaba mostrando ese reloj y les decía, si mal no recuerdo, que me gustaba mucho el rosita para Marifere y que esperaba encontrarlo aún más económico. ¿Y a Héctor no le comprarías? No, nada más a Marifere, el rosita. Y esas notitas de Pusheen, me encantan, pero tampoco las compré. De hecho no me compré nada de Pusheen porque compré unos rasquitos de prichos y la verdad me gustaron más. Bueno, me ubico en el video, ya saben que de Pusheen me disparo y luego haciendo historío santo. Bueno, había stickers muy lindos, marcadores, había ese set de notas, no, yo soy de lo peor, ese set de notas. Había, hay cosas muy muy bonitas. ¿Y no compraste nada, nada? Nada, nada de eso. Tengo, las notitas la otra vez me habían gustado, ¿te acuerdas? Pero no, tengo las plumas, esas plumas justamente que están muy bonitas, esas las compré el otro día. Y tengo unas notitas que me dieron en intercambio. Aquí les mostraba los lápices y para que vieran un poco más de cerca. Esta es una goma que está muy linda, está muy bonita, la verdad que sí está muy linda. Y los lápices están geniales, pero luego siento que esos lápices no pintan bien, entonces. Esa pluma me encanta como para el colegio, para mis hijos. Pero la verdad es que luego ellos tiran todo y yo siento muy feo. Esos stickers están muy bonitos también, ahí debimos de hacer grande la foto. Y esos son lapiceros o plumas, la verdad es que creo que no me fijé bien, porque si son plumas están muy lindas. Y ahí estaba de nuevo la goma, la goma que ya les había enseñado. Y eso son unas notitas, están muy lindas, la verdad están muy lindas. Y ahí está de nuevo el reloj, se nota cuando me obsesiono con algo porque se los muestro mucho. Y ojalá lo encuentre. Esos sartenes me parecieron de buen precio, pero les platicaba que ahora ando buscando unos que sirvan para mi estufa de inducción. Y ahora ya estamos en brichos. Y les estoy enseñando pues esas salseras. Y esos frasquitos para la cocina, para que se vea muy linda y alegre. No son mi estilo, pero reconozco que están bonitos. Esas botellas en portal nada más no salen, porque yo he visto en otros grupos que las buscan mucho. Y aquí en portal, ahí siguen. Y bueno, ahí les estaba mostrando que esos frasquitos eran los que yo estaba buscando. Y entonces pues los encontré y me traje tres. Mañana les subo video de compras para que vean lo que me traje. Esta vez estoy bien contenta porque esos frasquitos me gustaron mucho. Incluso creo que al señor H le gustaron. Sí, están lindos. Están bastante bonitos. ¿Tienes más de esos? ¿O son los tres? No, eso es un modelo nuevo. Ese yo no lo tengo. Tengo unos más chiquitos, que es donde tengo especies. Y les decía ahí que esos frasquitos siempre dan como versatilidad y eso a la cocina. Como les decía, no son mi estilo, pero están bonitos. ¿Y qué más estamos viendo ahí? Pues muchos, muchos recipientes para la cocina. Y ahí está la sección donde ponen los cuadritos y decoraciones. Esos vasos se los súper recomiendo. Yo no los compré. Son como los que tenemos, ¿no? No, son en chiquitos. Ajá, tenemos unos vasos similares, pero en grande y esos son chiquitos. Y me gustaron mucho, casi que me los compro. Pero la verdad es que me resistí porque ya no tengo dónde poner vasos. La verdad es que lo reconozco. Y aunque me gustaron mucho, pues los tuve que dejar ahí felices para que alguien más los lleve a vivir a su casa. Y les comentaba de esos platos que también me parecían muy bonitos, pero que yo ya me había como prometido no comprar platos de melamina. También les comentaba que me desinfecto varias veces las manos en el súper para poder mostrarles las cosas. Y están muy lindos. Y yo tengo los grises así en marmoleado. ¿Son iguales? Sí, son iguales, pero en mármol gris. Y me gustan mucho. Y estos rosas están muy chulos. Y bueno, aquí ¿qué más les enseñaba? ¿Quién sabe qué tanto divago? De por sí ya ven que divago y luego así sí tengo que borrar la voz. No saben qué mal me sentí. Ah, ya les decía que ese platito de Kitty me volvía loca, que me encantaba porque está precioso. Pero que son ese tipo de cosas que las veo, las disfruto, pero no las compro porque no tienen como... Un lugar. Ajá, en mi vida. Y aquí les mostraba algunas cosas que estamos consiguiendo para cachetes porque saben muchos de ustedes que está herido. Tuvo un percance, una pelea o no sabemos muy bien, pero está lastimado. Estuvo en el hospital de gatitos. Y ahora pues tenemos que tener muchos cuidados con él. Así que encontramos un bozal para hacerle sus curaciones. Ya lo intentamos usar hoy, pero no le quedó grande. Y la verdad es que se corta tan bien que... Sí, se pone medio pesadillo, pero es normal porque le duele horrible. A mí hoy me mordió, pero muy leve, o sea, muy poquito. O sea, le duele cuando le ponemos el agua oxigenada y eso, pero en realidad se porta bastante bien. Bueno, entonces lo estábamos consiguiendo. Aquí le traje esta pincera, pero no tenía correa, pues porque él es un gatito y no tenemos correa. Pero bueno, también les mostraba por ahí los juguetitos de gatito. Les trairía uno, pero él ya no... Miren, ahí está el plato. Les digo que cuando algo me gusta mucho, se los enseño muchas veces. Mensajes o iluminar. Ay, miren, hay muchas cosas. Tiki o piki o tiki, ¿cómo se llama eso? Puki. ¿Tiki? ¿Briki? Hay muchas de esas cosas. Y de esa nueva colección, Be Wonderful, vi una sola cosa. La interesante, esa libreta estaba muy bonita, pero me resistí y tampoco me la traje. Esas crayolas, ay, diganme que no están preciosas, pero no. Oigan, un aplauso para las piñas de Prichos, que este año están lo que le siguen de bonitas, en verdad. Están bien hechas. Ajá, muy bien hechas. Y aquí les mostraba estas bolsas para verduras que al final de cuentas no me traje. Lo pensé mucho y no me traje. Oigan, y retomando lo de las piñas, hace dos años empezaron a salir las piñas, unas bastante feitas. El grado que mi esposo me dijo, no, no compres eso, te voy a comprar unas más bonitas. Y sí me compro unas muy lindas, pero ahora estas de muchos, creo que hasta le ganan a las que me compraste. Más o menos, nada más que las que te compres son más grandes. Las grandes están muy bonitas. Hay esos organizadores. Y creo que aquí ya regresé a Wallman. Oigan, esa bolsa, por favor, si la ven en 60, avísenme, comprenmela, amándenme señales de humo, porque me encanta. Estaba todavía en 90. Y aquí ya no somos a jardinería. Ya saben que yo soy fan de las cosas de jardinería. Ya se está acabando lo de temporada de jardinería. Hay poquitas rebajas. La verdad es que aquí no llego más que a la segunda rebaja y ya prácticamente no hay nada. Entonces me puse contenta de haber comprado la fuente de la flor de loto en segunda rebaja. 110 nos costó, ¿no? 110. Y como andaba semana cumpleañera, pues bueno, estoy muy feliz y me encantó como quedó mi jardín. Si no han visto ese video, se los recomiendo. Ah, y les quería decir que esta vez voy a probar ese suavizante de telas. Me traje esa fibra. Y les decía que estaba buscando un fabuloso complit y estoy muy furiosa porque no había. Y ese fabuloso Essentials me lo recomendó mucho el Team Low Cost. Lo compré la vez pasada. Todavía tengo la mitad de la botella. Y me gusta mucho. Huele muy rico, pero el fabuloso complit también lo ocupo para la ropa. Para lavar ropa y para lavar trapos y muchas cosas. Entonces lo echo de menos. Espero encontrarlo a mi próxima vuelta al súper. Y yo creo que es muy popular porque... ¿Y ese rojo? Varias veces no lo encuentro. Ese rojo es... ¿De qué sabor es? Es espinol. ¿Pero de qué sabor? Y los reos fabuloso. ¿Quién sabe de grosella? Oigan, aquí les decía que del video de organización del baño de los organizadores, pues como realmente convienen los de brechas por precio. Les quería decir que estaban de oferta de sus servitorias que son los que ocupo. Y aquí les platicaba que le traía a mi hijo y a mi hija esta galleta de jengibre gigante que está de liquidación en última... Liquidación en 19 pesos. Es una galleta gigante para decorar. Y les mostraba esas mascarillas. Les decía que le compré una a mi papá para regalársela del día del padre porque le encanta... Nos encontramos este de como arbolito. No sé qué sea. De algún... Pino o no. No de pino, de una palmera de algo. Está bien lindo, entonces me voy a llevar un poco para... Oigan, les decía que me encontré su mascarilla y me traje un poco para decorar. Pero está aquí, espero haber estimado el audio porque luego lo encima. A ver, déjenme ver. Y ya por último, pues les quería dar las gracias para todas las que le mandan sus buenas vibras a cachetes. Les dejo aquí unas fotitos. Pues está recuperando. Está muy animado nosotros también, aunque estamos preocupados. Y pues cuidándolo mucho. Y bueno, aquí les dejo unas fotitos para agradecerles mucho, mucho todos los mensajitos que nos mandan preguntando por él. Aquí lo pueden ver. Y bueno, pues me despido esperando que pasen un...